Buenas, buenas. ¿Cómo dice que les va? ¿Todo bien? A ver, ¿estamos bien con el audio? Sí, estamos bien con el audio. Traté de ajustar un poquito la cámara, pero se me complicó, se me complicó, no sé. Le toco la exposición y hace lo que quiere esto. Así que bueno, bueno, buenas noches a todos y a todas. Hoy tenemos noche de ciberseguridad para mortales o para humanos, ¿no? Bueno, me equivoqué, en Twitter puse para humanos, pero en realidad la presentación es para mortales para seguir la serie de la otra vez. Así que nada, gracias por sumarse, ahí vi que estaba a jugarte, bienvenido. Y bueno, tuvimos un poquito de música. Así que bueno, hoy lo que vamos a estar viendo son dos temas. Posiblemente haga uno y después el otro lo dejamos para la próxima. Pero bueno, vamos a ver porque todo empezó con uno de los temas que era ciberataques más famosos, ¿no? Y empecé a hacer las presentaciones todo y en medio de las presentaciones dije, pará, vamos a ver otra cosa. Y se me ocurrió el tema de seguimiento en internet. Para explicar un poco a la gente que navega por internet, cómo es el tema de seguimiento, cómo nos siguen por internet y todas esas cosas. Así que, bueno, nada, esos son los dos temas que planteé para hoy. El tema es que el tema de seguimiento en internet da para mucho, ¿no? ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bienvenida. Lo único que acá va la advertencia. No se vuelvan paranoicos como somos bastante nosotros con el tema de seguimiento en internet. Es un poco explicar también de mucha gente, dice, el celular me escucha y dar algunos tips de por qué puede ser también que el celular no nos escuche, ¿no? ¿Puede ser que no se escuche? Sí. ¿Puede ser que no nos escuche? También. Pero bueno, cuando explique toda esta información de cómo nos siguen en internet, van a poder entender un poco más por qué a veces las cosas pasan, ¿no? Por ejemplo, muchas veces me ha pasado hablar con amigos o hablar con amigas y después ver que nos salen las publicaciones de los dos o nos salen recomendaciones de los dos de las cosas que estuvimos hablando. Y nada. Y todo eso tiene una cierta lógica que está atrás del tracking en internet, ¿no? Y les voy a tirar un par de tips para que puedan entender por qué pasa eso y para qué se usa. ¿Qué haces, Leo? Bienvenido. Buenas, buenas. Bueno, va cayendo gente de baile. Che, se perdieron la música. Se perdieron la música. Yo lo que... A mí me anda mal el contador de Twitch. Porque yo acá veo que hay dos viewers y ya sé que hay tres porque me saludaron tres. Así que me parece que el contador anda mal. Ustedes si están por la aplicación, ¿cuánta gente le dice que hay? ¿Cómo va eso? Preguntaba. Por acá todo bien, todo bien. Me peleé un poquito con la cámara antes porque... Ahora puse los LED azul, voy cambiando de colores y se me ocurrió poner la puerta, este lado, la puerta que cambie de color. Y quise tocar un poco la cámara porque si se dan cuenta, cambia el brillo de la cámara, marca tres. Ok, bueno. Esperemos que sea tres o que seamos muchos más. Pero bueno, la gente va a ir cayendo. Entonces, como iba cambiando el color de los LED, quería ajustar la exposición de la cámara. Cuando quise tocar la exposición, se empezó a ver como si fuera... ¿Cómo decirlo? Como en cámara lenta, en slow motion. Y bueno, nada, lo tuve que sacar. Así que nada, quise hacer eso y no funcionó. Porque, nada, me gusta que el fondo... Igual nada, esto es todo por prueba de error, ¿no? ¿Vieron cómo somos los hackers? Fíjense que si yo me muevo, el fondo... Miren, ¿ven que ahí está todo más luminoso? Y miren, me pongo así, pum, se pone negro. Bueno, quería ajustar eso porque eso lo hace porque está automática la exposición de la cámara. Claramente no me funcionó. No sé. Después voy a tener que ver... Ah, tendría que probar con la otra. A ver... En la otra cámara, a ver si pasa lo mismo. A ver, la tenemos acá. Vamos a verla ahí. La otra es esta. ¿Ven? Ahí tenemos más negro. A ver. ¿Ven? Ah, bueno, hace lo mismo. Pero yo lo que quería clavar acá es la exposición. A ver si me anda esto. Así que bueno, ¿ustedes cómo van? ¿Todo bien? ¿Empezaron y están terminando bien la semana? Eso es importante. Ya estamos a jueves. Nos queda último día de laburo y ya empieza el fin de semana. Lo que no me fijé, si nos va a dejar disfrutar el fin de semana. Servicio Meteorológico Nacional.com.ar A ver. Vamos a ver cómo viene el fin de... A ver si tenemos... Estoy dando tiempo a la gente que se conecte. Porque algunos son medio remolones. Así que avisen ahí. Si tienen grupos, tiren el link. Twitch.tv. Ahora, ahí sepa. Bloquear. A ver cómo se viene el fin de... Oh... El sábado aparentemente lluvias y chaparrones. Y viene frío de cagarse, nos dice Leo. Sí. Sí. 11 grados. Uy, yo quería andar en bici. 11, 10 grados. Va a estar fresquito. A ver el domingo. Bueno, ojo el domingo. 15 grados. Así que capaz que ahí está lindo para andar en bici. Algo nublado y no del todo. Ojo. Ola Polar por 4. Sí, ya vamos por la Ola Polar 5. ¿Viste cómo en las películas de Rápido y Furioso? Vamos por Ola Polar 9 ya. Pero bueno, nada. A ver. Esto pasa todos los años, ¿no? Se llama... ¿Cómo se llama? Meteorología. Y todos los años estaciones y pasa. Pero bueno. Yo creo igual... Tengo una teoría que nos volvemos más viejos y más quejosos del clima, ¿no? Como que cuando eras pendejo... Yo me acuerdo cuando eras pendejo. Estaba en el boliche a las 4 de la mañana y no me quejaba. Y ahora son las 10 de la noche. Hace 15 grados y estoy re quejoso. Pero bueno. No sé ustedes. Así que bueno. Puse un temita especial. No sé si alguien lo escuchó. Pero estuvo bueno. Estuvo bueno. Un remix que encontré por ahí. Así que bueno. Y... Bueno. Tengo un montón de ventanas. Porque estuve preparando todo. Obviamente yo quería hacer... Empezarlo a hacer el miércoles. Y no pude. Así que nada. Empecé hoy. A ver. Esperen que me quedó esto mal. Están viendo la otra cámara. Porque ustedes mientras que me están viendo en una. Yo me estoy viendo en la otra. Y estoy ajustando en... Ahí. Porque me estaba cortando la cabeza. Yo lo que... Bueno. Después tengo que ir ajustando un poquito. Pero bueno. Bueno. Si les parece. Vamos a ir empezando con la presentación. Porque no quiero que se estigue mucho. Porque ya sé que... Once y media se empiezan a desconectar todos. Así que... Vamos a presentar. A ver. Eaf11. Presentación. A ver si no le erré. Acá. Si tengo el stream de internet. Tendría que ir ahí. Vamos. Bastante bien. Bastante bien. Bueno. Ciberseguridad para mortales. ¿Por qué le puse así? Porque ya hicimos ciberseguridad para mortales cero. Donde explicamos que era un ransomware. Que era un malware. Que era una botnet. Que era un ataque de DBS. Cómo prevenir todo eso. Expliqué. Cómo se daba un ataque de ransomware. Atrás de un phishing. Los pasos. Nada. Las cosas para tener en cuenta. Y en este... En esta presentación. Lo que vamos a ver es. Seguimiento en internet. Y si nos alcanza el tiempo. Porque no me quiero estirar mucho. Porque después también cuando edito el video. Me queda un video así de largo. Y agarrar el timeline y editar. Me vuelve loco. Lo que menos me gusta de crear este tipo de contenido. Es eso. Y vamos a ver. También si da el tiempo. Como les decía. Los ciberatacos más famosos. A mí me faltó la palabra más. Pero bueno. Una cosa. Ah bueno. Lo vamos a ir viendo con el pasar de las diapositivas. Así que bueno. Nada. ¿Qué es el seguimiento en internet? Que sepa. No sé tu nombre. Sepa. Mi nombre es Sepa. Después el de verdad. Está oculto. No lo sabe nadie. No. Seguramente varios lo sepan. Pero... Es una... Está adentro de Sepa. Está el nombre. Está un poco modificado. Seguimiento en internet. ¿Qué es el seguimiento en internet? Yo les voy a dar mi explicación. Y ahí vamos a leer la de Wikipedia. El seguimiento en internet. Es la forma que terceros tienen... Tienen formas diferentes para trackearnos. Y saber qué estamos haciendo en internet. Y ellos lo que dicen es que haciendo eso nos pueden ofrecer mejores productos. Yo creo que sí y no de eso. ¿No? Sepastian. Claro. Sepastian. Sepastian. Ahí lo entendimos. Así que bueno. Se refiere a la práctica en la cual entidades de seguimiento, que son los rastreadores, que pueden ser programitas, pueden ser otras cosas, que ahora vamos a ir viendo. Integrados en un sitio web, reidentifican a sus usuarios mientras navegan por internet. Recolectando información sobre los sitios que visitan y analizando su comportamiento. Que era lo que les decía, ¿no? Analizan el comportamiento. Dicha práctica suele realizarse con el propósito de romper la información para análisis del sitio web, que es un poco lo que hace algunas empresas como Facebook y Google con el Google Analytics. Rosking. Bienvenido o bienvenida. Bienvenida o bienvenida. Así que bueno. Nada. Ese es el seguimiento por internet. Algunos lo llaman web tracking, tracking. Si quieren buscar alguna información les tiro eso para que busquen en Google. Ah, llegó un poco tarde la alerta. Así que bueno. Oh, me acabo de dar cuenta que la alerta en una de las escenas me quedó mal. Pero bueno, en esta vi que se vivió bien. Así que acá vamos a moverlo acá. Y bien que justo no estaba en el vivo eso. Una de las metodologías que se usa para el web tracking. Rosking. Hola, buenas noches. Estoy haciendo la carrera de ciberseguridad. ¿Algún consejo? Sí. Sentar el culo y practicar. Ese es el mejor consejo. Y leer bastante. Y sobre todo mantenerse actualizado. Buenas noches. Saludos. Gabriel. Bienvenido. Bienvenido. Nada, para esto lo que tiene de bueno es que hay mucha información disponible en internet. Entonces, acá lo más importante cuando uno estudia o cuando quiere aprender ciberseguridad es justamente sentarse, practicar y leer. Lo que hay de bueno hoy en día es que el contenido dejó de ser tan estático como era antes cuando empezamos. Que yo cuando empecé era leer páginas web y practicar y hacer cositas. Hoy en día todo esto es más dinámico. Entonces, lo que pueden hacer es leer un video en YouTube, a diferencia de antes. O mirar a un streamer como yo, o Savitar, o alguno de los streamers grosos también. ¿Dónde explican estas cosas? Así que nada. ¿Alguna web que recomendás? Una web para... El tema es que para qué, ¿no? Porque hay millones de web. La mejor web para aprender ciberseguridad se llama Google. Y después .go. Lo importante es que sabemos que existen esas dos webs. Es aprenderlas a usar, ¿no? Saber qué buscar. Ahora, ahí Gaby nos dice, instalar Kali y empezar a seguir tutos. Sí, esa es otra forma. A ver, como primera base, es importante saber algo de networking, ¿no? Y después como segundo punto es empezar a saber entender seguridad, leer. Una vez que leemos, tenemos que ir a lo práctico. Para ir a lo práctico podemos hacer cursos. O lo que podemos hacer es anotarnos en algunos sitios como Hack the Box, TryHatMe. Que lo que hacen es hacer prácticas de ciberseguridad. Ciberseguridad me refiero más que todo a pentesting. Pero lo que les recomiendo también cuando empiezan esto es entender todos los lugares hacia donde podés ir en ciberseguridad, claramente, ¿no? Porque no es lo mismo ser pentester que ser ingeniería social o reversing de malware. Y todo eso es ciberseguridad. Entonces, está bueno hacer un abanico, comprender el abanico de ciberseguridad y ver hacia dónde te querés meter. Bueno, si querés pentester, ahí como habíamos dicho y como nos dice Mejía, bienvenido. Es TryHatMe o Hack the Box. Son dos plataformas donde tenés virtualmente máquinas y podés ejecutar ciertas cosas. Lo que tiene bueno es que ambas plataformas tienen una parte de enseñanza donde vas pasando paso por paso y todo eso. Así que nada. Y hacer el cuello del cuello. También, también el cuello del cuello. Que ahí lo pasamos. ¿Por dónde lo pasamos? Ah, lo pasamos por el Discord. Así que, bueno, sigamos con la presentación. Una de las matologías que les estaba comentando para el tracking o el seguimiento de los usuarios es justamente las cookies, ¿no? ¿Qué son las cookies? Son archivitos que se guardan cada vez que ustedes entran a una página web en el navegador. En su navegador. Así que, después vamos ahí viendo a medida que va avanzando. Se los voy a mostrar. Vamos a hacer como una demo en vivo. Que obviamente puede fallar porque las demos en vivo siempre fallan. Rocking, gracias. Dice, no, por favor, de nada. Igual cualquier cosa, vas consultando alguna duda, no hay ningún problema. ¿Qué hacen las cookies, estamos? Hace referencia a una pequeña información enviada por el sitio web, digamos, por el servidor. Y almacenada en el navegador del usuario. De manera que el sitio web puede consultar la actividad previa del navegador. Esto es sí y no. ¿Por qué? Porque las cookies solamente pueden funcionar dentro del sitio. No es que una cookie pueda fijarse todo lo que hiciste en tu navegador. Así que, ojo. Es sí y no. Igual, podés tener un error de configuración en la cookie y que otro sitio pueda consultar esa cookie. Eso está mal, pero bueno. Puede ser un error de configuración de las cookies. Si se ha realizado un curso desde un inicio o una nueva aplicación, se puede realizar con la misma contraseña o no a su sistema. Ahí lo que está explicando es que, por ejemplo, la cookie guarda los que se llaman Session ID. Eso es tu sesión. Vos te autenticaste en un lugar y se te crea lo que se llama un Session ID. Entonces, vos cuando volvés a ese sitio, ya quedaste identificado. Por ejemplo, estás haciendo un curso y vieron que va una barra de progreso. Entonces, en las cookies se va guardando ese progreso. Entonces, se te pone, no sé. Imagínate, estás viendo un video a minuto 2.14. Pusiste pausa, cerraste la página. Imagínate, no cerraste el navegador. Porque a veces cuando cerraste el navegador, se borran las cookies. Que eso es para tener en cuenta. Entonces, cuando volvés al sitio, agarra y te manda al minuto 2.14, creo que dije. Así que, nada. Para eso sirve la cookie. La cookie es para guardar información de la sesión del usuario. De tu propia sesión. No tiene nada que ver con el tráfico. Porque es para dejar datos del lado del usuario. Recomiendo también buscar en asterisco, asterisco y asterisco, asterisco. Bueno, ojo que si pasan web, el bot se las va a cosas. Pongan el nombre. Como hizo Mejia que puso trashatme o hack the boss. Después, eso lo buscas en Google y te sale la URL. ¿Por qué está así puesto el bot? Para que no hagan phishing de los usuarios. No, Gaby, todo bien. Puede fallar. Sí, totalmente. Puede fallar. Así que, bueno. Esta en sí es la presentación. Y ahora lo que quiero pasar es un poco a mostrarle lo que estamos hablando. Así que denme un minuto que cambio la escena de vuelta. Porque acá es todo un tema. Y vamos a ver. Por ejemplo, vamos a ver un tracking fácil. Y de paso el chivo del video que se subió esta semana. A ver. Vamos por un tracking del más fácil. Acá estamos en mi canal de YouTube. Y podemos ver que yo subí este video hace un par de días. Ya que está. Paso el chivo. Se subió el video de Noche de Películas y Series. Donde hablamos sobre películas y series. Hacker. Y con el chat lo que fuimos haciendo es diciendo qué tan verídico o no es esa película o serie. Con respecto a la realidad de los hackers. ¿No? Porque la mayoría obviamente mienten. Es como el 99%. No es que como ahí decía al principio el amigo Fuerte. No es que estamos todos en un subsuelo todo oscuro con una capucha puesta y hackeando cosas en una pantalla negra con letras verdes. No es así. ¿Puede haber casos? Sí. Hay. ¿Conozco casos? Sí. También. Pero no es todos los casos. Así que nada. Lo que hicimos fue esto. Entonces. Por ejemplo. Uno de los casos de tracking es este. Ustedes cuando le dan compartir muchas veces. Este es el ejemplo de YouTube. Pero aplica a cualquiera. Aplica a cualquier web y a cualquier aplicación de celular. Ojo con esto. Entonces. Por ejemplo. Si le dan a compartir en YouTube. Le manda este link. Acá es un poquito más difícil darse cuenta que hay un tracking. ¿Por qué? Porque acá usan lo que ya llaman Shorter URL. O Short URL. O como le quieran decir. Que es. Achica la URL. ¿Para qué achica la URL? Para dos modos de sentido. Para que sea más amigable la URL. Y que exista alguna posibilidad que te la puedas acordar. Y segundo. Para ocultar la información de tracking. ¿Qué decimos con ocultar la información de tracking? Tracking. Yo ahora copio esta URL. Obviamente si yo la abro en el navegador. Me va a mandar a esto. ¿No? Acá de forma relativamente fácil. Podemos ver. Se llega a ver. Me parece no. A ver. Vamos a bajar el navegador. Porque estoy haciendo acá. No lo tenía planificado esto. ¿Se llega a ver la URL acá? Sí. Se llega a ver. ¿La ven la URL? Ahí. Bueno. Que la pinté en azul. Ahí. Main. Prase matadora de hacker. Sí. Chica. Pero se dice. Sí. No importa. Ahora después la agrandamos. Entonces. Acá en la URL. Me manda al video original. Con el watch. Pero. ¿Qué pasa? Si nosotros vamos a un decoder. Y la letra también. Está bien. A lo que quería mostrar es que. La short URL. Corresponde a la URL. Normal. ¿No? Entonces. Hay sitios. Que son. Como. Yo lo llamo. Decoder. De short URL. Que ustedes lo que hacen es. Agarran esa URL. Acortada que vimos. Que esperen que la encuentre ahora. Porque. Tengo un montón de tab abierto. Porque. Quise hacer algo. Y no. Ah. Acá está. Por ejemplo. Tenemos este. Check short URL. Entonces. Nosotros ponemos acá. La URL. Que es la URL. Acortada. Ahí creo que se ve bien. Ponemos la URL. Acortada. Y le ponemos. Analiza. ¿Viste? Y ahí me la analiza. Y acá. Podemos ver lo siguiente. Bueno. Nos tendría que aparecer. Un screen shocker. Se rompe. Y acá nos analiza. La URL. De destino. Entonces. Por ejemplo. Acá. En algo que no habíamos visto. En la URL. Es esto. ¿No? Que lo que le está diciendo. Es que a la URL. Final. Le está avisando. Que. Nosotros llegamos a esa URL. Por. YouTube. E. B. YouTube. B. Entonces. Acá. Hay información. De traqueo. Obviamente. Esto no tiene información. Muy precisa. Como por ejemplo. No sé. De qué sistema operativo. Lo estás haciendo. Ni nada. Porque eso. Lo puedes hacer. Por otra forma. Pero acá hay tracking. Que si ustedes se fijan. Y entran en directo. Que ahora. No se ve. Que está ahí. Ahí arriba. Perdón. Para ese lado. Ahí arriba. Marcada en azul. No. No está. ¿Por qué? Porque hacen todo eso. Para ocultar información. Ese es un pequeño ejemplo. De cómo se manejan. Pero por ejemplo. Existen otros. Creo que. Twitter. Twitter. Punto com. Barra. Baizepa. Me parece que Twitter. Mete más. En los Shorter URL. Vamos a. A comprobarlo. Y esto. Este. Por ejemplo. Este tip. Les puede servir. Por si les pasan. URLs acortadas. Para dos cosas. Para saber. Si están mandando. Información de tracking. En ese. Shorter URL. Y para descartar. Que el sitio. Que los están mandando. Sea un sitio malicioso. Así que ojo. Con eso. Con phishing. Y todo eso. Entonces. Volvemos. Al decoder. Este. Que le digo yo. Que ahora. Acá está. Volvemos acá. Pegamos la de Twitter. Ah no. Twitter no está. Haciendo Shorter URL. Perdón. Perdón. La podemos pegar. Acá arriba. Y lo que vemos. Cuando la pegamos. O la pegamos. A ver. Si me deja abrir. Un opa. Ah. Que bien. Que me anda. El winch. De este. Se ve el no opa. No. No se ve el no opa. Ah. Porque tengo compartido. Solamente el navegador. Bueno. Este es el problema. De las demos. Vieron. Que hay cosas. Que no salen igual. Pero. Vamos a tratar. De hacerlo. Vamos a hacer algo. Nueva diapositiva. Ahí les estoy. Spoileando. Como se llama. Las cosas. Pero no importa. Y acá les pego. La url. Que teníamos. Que lo que voy a hacer es. Ponerla. Entonces acá. ¿Qué podemos ver? Yo. Lo que le estaba diciendo. Es mandar a un tweet. Pero acá. Para mandar al tweet. Lo único que necesitan. Es. Esto. La primera línea. Porque después. Acá le pone. Un signo de pregunta. Y le está. Mandando. Información. Esta información. Que le manda. Por ejemplo. El s. Igual 20. Seguramente. Sea el source. Que le está diciendo. Desde donde. El usuario. Que te la está mandando. Te la copia. Y después. Desconozco. Qué es. Pero capaz. Que es una sesión. O algo. Para. Justamente. Trackear. A esa persona. Así que. Por eso. Este es un tracking fácil. De descubrir. ¿No? Pero. Muchas veces. Yo. Lo que hago. Es puteo en los grupos. Cuando nos pasan. Una URL. O algo. Porque te mandan. Una URL. Larguicia. Que no la necesitas. Fíjense que. Yo por ejemplo. Ahora. Voy acá. Agarro la URL. La. Pego la larga. ¿No? Le saco. El signo de pregunta. Para el final. Espera. Que dice cualquiera. Le saco. El signo de pregunta. Para el final. Que es toda la información. Esa que. Yo les digo. Que es de tracking. Le doy enter. Y voy a ir al tweet. Que yo necesitaba. Toda la otra información. Es de más. La usan justamente. Para el tracking. Para la identificación. Para saber que. Si yo les paso. Esa URL. Y estoy loidado. En mi Twitter. Seguramente. Twitter. Se esté enterando. Que el que le abra. La abra. Tenga relación conmigo. Porque yo se la pasé. Y tiene esa información. De tracking. ¿Se entendió hasta ahí? Confírmeme. Los que están viendo. Si se entendió. Porque es algo importante. Entender esto del tracking. Y porque es importante. Detectar esto. En las URL. Ok. Ahí nos dice Gaby. Sudaka. Eh. Sudaka. Bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo va? Así que bueno. Nada. Ese es. Todo bien por acá. Todo bien. ¿Vos? Todo tranquilo. Qué bueno que te pudiste venir. Así que nada. Ese es uno de. Los tracking que hay. Y tengan en cuenta. Que este tracking. Funciona en todo. En las aplicaciones. De los celulares. En cualquier cosa. Esto se aplica. Entonces. Eh. Nada. Es para tenerlo en cuenta. Después. El otro tracking. Que ahí es un poco más difícil. Pero. Se los voy a tratar de explicar. Esto. Párenme las veces que crean necesario. Porque es un poquito más complejo. Pero. Está bueno que lo vean. Obviamente. Les dije. No se vuelvan paranoicos con esto. Porque no es que les van a. Arrobar. Si entran a una página. Les van a robar la cuenta de Instagram. Podrían. Capaz. Pero no. No es fácil. Digamos. Pero. Es para que se entiendan. Como. Ustedes. Cuando. Todo bien. Por suerte. Perdón por la semana. No. No hay ningún problema. El tema es que se vayan sumando. A medida que puedan. El tema es entender. Por qué. Cuando ustedes. Se juntan. O hablan con un amigo. Y uno de la mesa. Busca algo. Después. Cuando se van. Les aparece publicidad. Que después voy a tirar un poco más de data. Pero primero quiero que entiendan la parte técnica. Entonces. Uno de. Los que trackean más. Hoy en día. Son las páginas más grandes. Las páginas más grandes. Son las que hacen análisis de datos. Esos análisis de datos. Pueden ser. Los hace Google. Los hace Facebook. Los hace. Apple. Bueno. Apple lo digo porque aparece acá. En la página que justo tengo abierta. Lo hacen todos. Este tracking. Lo hacen. Supuestamente. En beneficio del usuario. Diciendo que. Al tener más información. De los usuarios. Pueden. Ofrecer mejores servicios. Y mejores productos. Yo tengo mis ciertas dudas. Porque. Obviamente. También. Ofrecer servicios. Y productos. Está. Lo ha. Es un negocio. ¿No? Pero. Por ejemplo. Google y Facebook. Lo hacen. Para el tema de. Las publicidades. Que es el servicio. Que ellos venden. También. ¿No? Digamos. Vos en Google. O en Facebook. Podés contratar. Para que hagan publicidad. Entonces. Vos muchas veces. Entrás a un sitio. Y tiene publicidad. De Facebook. O de Google. Y mucha gente. No se da cuenta. Pero las publicidades. Es eso. Así que. Bueno. Ahora vamos a ir. A este ejemplo. Un poquito complejo. Pero. Vamos a verlo. Bueno. Vamos a ver. No sé. Nación. Punto com. Punto ar. Esto. Todo. Por el Bill Metal. Sí. 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 Y está bien. Y está mal. Mientras. Que la privacidad. Del usuario. Sea resguardada. Que eso es algo. Que. Es muy importante. Y uno de los. Ejes de este stream. Es justamente. Entenderla. La privacidad del usuario. Y como el tracking. Está en ese gris. Uno de los ejemplos. Es que por ejemplo. Creo que el GPDR. Es en Europa. Lo que te hace. Cuando ustedes entran a un sitio. Europeo. Les avisa. Que hay cookies. De sesión. Y ustedes lo que pueden hacer. Es. De rechazar algunas cookies. Para que esas cookies. No se guarden en el navegador. Y no puedan hacer. Un traqueo. Un traqueo. Como se dice. Cuando. Sobrepasa ciertos límites. Ay. No me sale el nombre. Bueno. Pero cuando puede invadir. La privacidad de la gente. Eso es porque. En Europa. Está mucho más avanzado. Con respecto a las leyes. De protección de datos. Entonces. Vamos a la nación. Cualquiera. Yo estoy abriendo la nación. Porque. Es la nación. Nada más. No vamos a ver noticias. Así que. Para que. Yo voy a tocar. Ahora. Lo que hago es. Entrar. En el modo desarrollador. Que tienen los navegadores. Si. El servicio. Es gratuito. El producto. Eres tú. Si. Claro. Me decía. Esa es la frase. Por excelencia. Todo lo que es gratis. Es por algo. Hablando. De invasión. De la privacidad. Me pasó algo re loco. Hoy. En un banco. Ah. Ahora. Contalo. Y lo leemos. Subacá. Así que nada. Yo entro en el modo desarrollo. Esperen que lo voy a subir. Porque no quiero. Que se vean las noticias. Porque no. No es la idea de esto. Ahí estamos. Y empezamos a discutir. Sobre los títulos. En la noticia. Entonces. Yo entro en este modo desarrollador. Que me abre esta ventana. De acá abajo. Seguramente. Algunos de ustedes. Bueno. Varios de los que. Trabajan de esto. Lo conocen. Pero. Esto es para el público. En general. Este modo desarrollador. No suele ser muy usado. Por los usuarios. Obviamente. Porque está hecho justamente. Para desarrolladores. O para gente que quiere investigar. Un poquito más. Hay otra forma de hacerlo. Sí. Podés hacer. Poner un proxy. Confías el proxy en el navegador. Salís por ese proxy. Y tenés toda esa información. Pero. Los navegadores. Ofrecen esto. Entonces. Acá. Tenemos. Paren. Voy a ir un pasito atrás. Perdón. Perdón. Pero. Voy a ir un pasito atrás. Vamos a explicar. Muy rápido. Cómo es un request. De HTTP. ¿Qué es un request de HTTP? Es cuando ustedes van a cargar la página. ¿Por qué? Porque va a tener relación. Con esto. Que les voy a mostrar. A continuación. No armé la presentación paso a paso. No armé el guión. Entonces. Nada. Viene medio desordenado. Porque. Lo tenía abierto. Esto es un request de HTTP. Es como. Tu computadora. Cuando vos pones. www.elblog.decepa.com.ar Y le das enter. Lo que hace tu computadora. El primer paso que hace tu computadora. Es comunicarse a. A los servidores de DNS. Que son servidores que. Cambian. El nombre. Elblog.decepa.com.ar A una IP. La IP es como vos te identificas en internet. No voy a entrar mucho más en detalle. Porque ahí tendrías que hablar las capas del modelo OSI. Y nos vamos a volver todo loco. Pero porque esto está para el usuario. No quiero llegar a esa parte técnica. Entonces. Vos pones. Elblog.decepa.com.ar Pum. Enter. Va al ISP. Perdón. Al DNS. Y le dice. Me das la IP para este. Para este host. Y. El DNS le dice. Toma. Esta IP. 200. Punto 33. Punto 55. Punto. No sé. 130. Entonces. El navegador ahí. Va. Y va contra esa IP que le dijimos. Entonces. Establece. Esta conexión inicial. Contra el servidor. ¿No? La línea roja es el servidor. La línea celeste de acá abajo. Es el cliente que seríamos nosotros. Nuestro navegador. Se establece. Le responde al cliente. Le dice. Ok. Listo. Empezamos a hablar. Le dice. ¿Qué querés? Y le dice. Tráeme tu índice. ¿No? En esta azul que sube. Entonces. Agarra el servidor. Lo estoy explicando muy básico. Perdone. Sé que hay. No sé. Sudaka. Mejía. Hay un montón acá. Que esto les va a parecer repelotudo. Pero. Tengan en cuenta que es para el usuario básico. ¿No? Así que nada. El servidor le dice. Ah. ¿Querés el índice? Ok. Te mando el índice. Y acá le empieza a mandar toda la data. Entonces. Esto es un request fácil de HTTP. ¿Siempre hablamos de HTTPS? Bueno. HTTPS le agrega un par de capas a esto. Para que todo. Para que parte de este tráfico. Se envía a través de un túnel cifrado. ¿No? Me sirve la explicación para Maglis. Ah. Bueno. Bien. Me alegro. Nada. El tema de HTTPS. Lo dejamos para después. Pero. Es más o menos lo mismo. Pero atrás de un túnel. Hay unas negociaciones previas y posteriores. Entonces. Acá. Donde vemos en First. Byte. Le está enviando. La primera cantidad de flujo de información. Entre el servidor. Y. Nuestro cliente. Entonces. Le envía la página web. Entonces. Acá. Ahora te leo. Suakabidi. Al que me mandaste tu mensaje. Lo vamos a leer. Acá. Lo que estamos viendo. A ver. Si lo puedo. Creo que tengo uno armado. Que es internet. A ver. Si puedo poner la página. Quiero poner la página más grande. Ok. A ver. Así podemos ver. Porque ahora el texto es más chico. Sí. Ahí está. Vamos a esto. Ah. Y quedé justo. Bueno. Quedé justo bien. Ahí. Entonces. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el modo desarrollador del Firefox. Y ahí estamos refrescando la página. Ahora. Lo que viene a ver acá. Es. Este chorro. De acá. Es todo lo que carga. Cuando ustedes. Entran a una página. Por ejemplo. Acá entramos a la página. De lanación.com.ar. Y si ustedes se fijan. No estamos entrando solamente. A lanación.com.ar. Vamos a la publicidad de Sinsano. Ah. Mandó publicidad. Bueno. Eso es Twitch. Jugar un poco con Wireshack. Ejemplos de HP. Sirve también para el caso práctico. Sí. Gaby. Totalmente. Pero. Esto vamos a usuarios más básicos. Esto es para los mortales. Que digamos. El usuario común y corriente de compu. ¿No? Wireshack. Es un analizador de tráfico. Es algo más profundo. Y está perfecto para. Por ejemplo. Roskin. Que quería aprender. Ciberseguridad. Bueno. Wireshack es importantísimo. Bueno. Entonces. ¿Aquí qué estamos viendo? Que cuando cargamos lanación.com.ar. En la parte de networking. Lo que podemos ver. Es todas las conexiones que se hacen. Las conexiones que se hacen. Son todos esos requests. Que les expliqué al principio. ¿No? Entonces. Acá podemos ver. El primero es la nación. Después. ¿Qué es esto? Ya empezamos a tener. Algo raro. Un post. De métricas. Bueno. Es un beacon. No tiene nada que ver. Tenemos la nación. En la nación. Y ya empezamos. Con las cosas que ya les dije. ¿Vieron? De la gente que traque. Google. Google. Tag. Manager. Si estamos ganando la nación. La nación. La nación. Acá. Data. Dow. Dow. HQO. Browser. Agent. Carga unos Javascript. Después tenemos. Unos beacon. Ven que acá dice. Beacon.js. Es Javascript. Acá tenemos. Otro dominio. Y podemos ver. Gestatic. Es Google. Por ejemplo. Este gestatic. Es el dominio que usa Google. Para poder hacer las analíticas. Las analíticas. ¿No? Entonces acá. Ya podemos tener un poco de información. Y podemos ver. También. Si tocamos acá en cookies. Si está mandando. ¿No? Y acá podemos ver. Los requests. Los response. Qué. Qué es lo que está cargando ese sitio. Nada. Muy interesante esto. Pero. No voy a entrar tanto en profundidad. Sigamos viendo. Todos los requests que hace. Cada una de estas líneas. Que ustedes están viendo. Es. Uno por. Uno de estos. ¿Se entiende? Cada arreglón. Es un request. HTTP. Entonces. Volvamos. A la relación. Entonces. Gestatic. Google. Acá hay algo que está mal. Pero bueno. Acá. En mi casa. Lo van a ver así. Pero. Porque. Por ejemplo. Los 200. Significan que. Request. Y de vuelta. Contestó. Digamos. Le pregunté al servidor. Y me trajo algo. Yo. Estos rojos que están. En su casa. Seguramente. Esto no pase. Porque yo tengo un. Un Fiver. Cap a 7. Que lo que hace. Es bloquearme. Todo este. Tráfico. Hace sitios de Google. Y Facebook. Pero bueno. Nada. Es esto particular. Porque. Una de las formas. De hacer privacidad. Es bloquear esos requests. Entonces. Ven. Google Analytics. Acá. Otro. Optimizer. Y acá. Como pueden ver. Está levantando el Javascript. Con un ID. Ven. Este ID. Puede ser un ID. Para identificarlos a ustedes. Acá tenemos. Miren. Facebook. No solo que. Cuando entramos a la nación. Le está diciendo. Le está mandando a data Google. Sino que a Facebook. Y a todos estos dominios. Que estamos viendo acá. Nav. Dump. Yo espero que no se estén asustando. Pero. Esto es lo que realmente pasa. Por atrás de una página común y corriente. Doble clic. También es un doble clic. Es una empresa que hace. Publicidades. Ad. Y acá. También podemos ver. Que en el request. Que hay. A ver. Me lo deja agrandar. Bueno. Tag. A ver. Doble clic. Acá está. Acá. Tenemos el signo de pregunta. Y todo esto. Le está mandando un montón de info. ¿No? Que acá. Es lo que hablábamos de tracking. ¿No? Bueno. Digamos. OneTag. OneTag. Contocon. Leadsheet. Ya. Leadsheet. ¿Ya? ¿Qué es esto? Es. Bueno. Podría ser una API. Pero bueno. Analítica. Analítica. Google. Google. OneTag. OneTag. Bueno. Nada. Como pueden ver. Acá. No solamente se está cargando. La página del diario. Sino. Aparte. Se está cargando. Todos estos recuerdos. ¿Por qué les muestro esto? Como vimos acá. Acá los dos más conocidos fácilmente. Los dos más reconocibles. Son el de Facebook y el de Google. ¿Por qué voy con esto? Ustedes tengan en cuenta. Bueno. Ahí es porque hay una recarga automática de la página. Se volvió a recargar todo. Ustedes tengan en cuenta. Que tienen su cuenta de Facebook abierta. ¿No? En un tab. Y en otro tab. Entraron al diario. Facebook o Google. Google en ese momento. Ya sabe. Que. Cuando ustedes tienen la cuenta de. No sé. Jorgito abierta. Y tiene esta IP. Que es la IP pública de ustedes. Cuando ustedes abrieron el diario. Y generó el ID. O puede ser que. Comparta las sesiones. Que eso invade la privacidad del usuario. La realidad es que. Por eso mucha gente. Lo que hace es abrir el navegador. En pestañas privadas. Para que cada una de las pestañas. No tengan comunicación entre ellas. Y mantener todo más dividido. Pero. Aunque hagan eso. No es una privacidad 100%. ¿Por qué? Porque. La IP suya. En las dos tabs. Es la misma. Entonces. Facebook. Está sabiendo que. Ustedes tienen el ID. Digamos. La cuenta de usuario. De Jorjito abierta. Y están abriendo el diario. Entonces. Ese es el tracking que hacen. Entonces. Ustedes. No solamente están. Con la cuenta de Facebook abierta. O la de Google abierta. Sino que ya. Google está diciendo. Que. Esa cuenta. Entró a ese diario. ¿Se entiende? La. La dinámica. De. ¿Por qué? Es importante. Entender. Cómo invaden la privacidad. Esas cosas. Y en el. Por ejemplo. Acá. En el. Mismo. En el. En esto. A ver. Cómo lo cierro. Acá está. En el. La parte de desarrollo. De Facebook. Perfecto. La explicación. Bueno. Gracias. Suba acá. Porque. Yo. Pregunto esto. Porque a veces. Quiero no ser tan técnico. Y a veces me pongo muy técnico. Y quiero. Nada. Que sea fácil de entender. Y a veces. Por eso. Me trabo. Estoy pensando. Porque. Quiero bajarlo. A un dialecto. Mucho más fácil de entender. Y no tan complejo. Técnicamente. Fíjense que acá. En esta columna. Ya se los está diciendo. Fiber. Tracking. Tracking. Social tracking. 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 Los están trackeando. Por todos lados. ¿No? Y otra cosa. Para ver acá. Si les interesa. Después. Pero esto. Ya es más otra cosa. Lo que pueden ver. Son las cookies. Que son los archivitos. Estos que les expliqué. Al principio. ¿No? Que son los archivitos. Que. Esa página. Por ejemplo. Que están yendo. Les está dejando información. En su computadora. Entonces. Acá. Pueden ver. Cómo. Estos son los datos. De tracking. Que usa. La nación. Y acá. Me van a preguntar. ¿Esto está bien? ¿Está mal? Esto no está ni bien. Ni mal. Mientras que no invada. La privacidad de los usuarios. Como digo. ¿Por qué? Porque. Esta cookie. Lo que hace. Es por ejemplo. Están haciendo un curso. ¿No? Ponen pausa. Con el ejemplo que ya dimos. ¿No? Ponen pausa. Se van a merendar. Cerraron sin querer. Y quieren volver a empezar el curso. Ustedes. Con esa cookie. Del lado del cliente. Es muy fácil. Volver a. Cargar la página. Y. Volver al video. En la parte que lo habían dejado. Entonces. Está bueno. Las cookies. No es que son malas. Las cookies. Por eso. Todos los navegadores. La permiten. Pero. Si esa cookie. Tiene un ID. Que lo comparte. Con los demás sitios. O lo manda. O por ejemplo. Como este diario que vimos. Igual. Nada. Si tienen una página. Para tirarla. Y quieren que la veamos. La veamos. Pero. La vemos. Pero cualquiera. No sé. Yo. Uso los diarios. Porque es lo que la gente más ve. Pero. Vamos ahí. Infobae. Infobae. Punto com. Punto. Infobae. Punto com. Sí. Vamos a ver. El tema de Infobae. Internet. Acá estoy. En Infobae. Sí. Correcto. Entonces. Vamos a la parte de networking. ¿No? Y acá vemos. Que pasa también. Lo mismo. Entonces. ¿Qué pasa? Ven. Google. Google. CloudFront. CloudFront. Escort. Facebook. De vuelta. Ven. M. Pulse. Entonces. ¿Qué pasa? Infobae. CloudFront. Ya. Google. Identificó. Que yo abrí. La nación. e Infobae. Eso es el tracking. Que está mal. Digamos. Está mal. Porque invade la privacidad del usuario. Después. Cómo usen esa información. Es otro tema. ¿No? Más. Si yo. Por ejemplo. Acá tengo logueada. La cuenta de. De Google. Es peor. ¿Por qué? Porque ya en mi cuenta de Google. Está quedando que yo. Visito esos sitios. ¿Se entiende? Y después. Cuando yo. Haga algo en la compu. Me va a tirar eso. Vamos. Ven. Todo. Acá Google. Entonces. Nada. Ahí dice. Van a ver un montón de información que se pasa. Se trae en Javascript. A ver. Vamos a ver. Si. Acá nos dice alguno de tracking. Ven. Social tracking. Social tracking. Se suele nombrar cuando. Trabaja con información. De redes sociales. Y tracking. Es cuando trabaja con IDs. De personales. Identificación de las personas. Cuando dice caché. No tendría nada. De malo. Porque caché. Significa. Te lo. Te bajo algo. Para después. Usarlo. Pero no es nada malo. Tendrás el link del Discord. Por acá. Gracias. Si. Ahora se los paso. Gabi. Dame un toque. Terminamos con esto. Y lo vemos. Así que. Nada. Esto es complicado. A ver. Complicado. Es complicado. Y yo estoy tratando. De bajarme. Estoy tratando. De bajarlo. De la mejor manera. Pero. Se me complica un poco. Porque. Es complicado. Bajar esto. Para usuarios. Así que. Ustedes. Si hay algo que. Sobre todo. La gente que no sabe de esto. Pero si hay algo que. Ven. Que no están entendiendo. Avísenme. Y lo vemos de vuelta. Por ejemplo. Acá están las cookies. De info. Y no tenemos. Mucha info. Vamos a ver las otras. Ven. No trabaja mucho. Por cookies. Trabaja más del lado. Del servidor. Una. Una solución. Interesante. Y de ratita. Es. Pitchhole. Si. Leo. Totalmente. Hay un montón de soluciones. Para todo esto. Podés. Podés poner un. Firewall. Capaciete. Pitchhole. O lo que se te cante. El tema. Es. Que yo lo quiero explicar. Para el usuario común. Que no se va a instalar un. Pitchhole. En su casa. No va a poner un. Firewall. Capaciete. Pero. Es. Explicar. El tema. De cómo. Invaden a veces. La privacidad. ¿No? Yo estoy probando. Algunos DNS. Anda muy bien. Algún. Adware. Ah. Perdón. Digo. ¿Qué tiene que ver? Adware. DNS. Sí. Bueno. También hay un par de cosas. En los DNS. ¿No? De invasión a la privacidad. Hoy en día. Ya se puede hacer DNS. Over. HTP. Que es otra cosa. Buenísima. Pero bueno. A ver. Gratuita. Hasta ahí. La Raspberry Zero. Sale una moneda. Claro. Sí. Gratuito. Es el software. Es su acá. No te van a regalar una Raspberry. Un hardware. Más económica. Que un router capacete. Seguro. Sí. No suelen salir caros los router capacete. Hoy en día. No. No. No necesitan gastar millones de dólares. Pero bueno. Nada. No. Para pinar el Pitchhole. No. Pero necesitas un hardware de soporte. Digamos. No es gratis. No es que anda en tu apuntadora. Así que. Bueno. Eso es un poco de tracking. Estoy tratando de retomar donde nos quedamos. Como las redes sociales. Están en casi todas las páginas. No sé. Vamos a poner. ¿Qué otra página podemos probar? Alguna página que podamos probar. Ah. Y el otro ejemplo que les quería dar. Que a veces mucho me lo nombran. Es el tema de Mercado Libre. A ver. MercadoLibre. PuntoComputar. Varias personas. Miren. Acá ya Mercado Libre está estableciendo el tema de las cookies. Esto está bueno. Declaración de privacidad. Muchas personas me han nombrado que de repente buscan en Google. No sé. Sifones. Y cuando van a Mercado Libre. Les aparecen ofertas de sifones. Esto es justamente el web tracking. Justamente se usa para ofrecer mejores productos. O para perseguir a la gente. En este caso está usado para el bien. ¿Por qué? ¿Qué hace Mercado Libre? En realidad utiliza otros cookies. Utiliza otras metodologías. Que con Google se asocian. Se asocian con Facebook. ¿De qué manera? Cuando ustedes por ejemplo buscan en Facebook algo. Eso se está interconectando con Mercado Libre también. Por esto de las conexiones que se hacen. Que como le mostraba a las diferentes plataformas. Entonces se asocian y le venden la información. Entonces estas empresas le dicen. Ok. Nos asociamos. Vos me pagas tanto. Obviamente. Y yo te paso X información. Entonces vos buscaste en Facebook. No sé. Remera de bebé. Vas a Mercado Libre y te aparecen remera de bebé. ¿Por qué? Porque se están pasando esa información. Porque entre ellos se compran esa información. Entonces ahí es donde. Es que me molesta la invasión de la privacidad. Por ejemplo. Yo no uso más WhatsApp. ¿Por qué? Porque WhatsApp cambió la política de privacidad. Y dijo que a partir de 2020. Si no me equivoco. Lo que iba a hacer era vender tu información. Y no te iba a avisar. Ni ibas a cobrar nada. Y digo. Pará. Si vas a vender información privada a mí. Por lo menos dame plata. Si vas a vender información mía. Así que. Ojo con eso. Cuando quiero por ejemplo. Un cuaderno. Busco en dos páginas. Y después espero que internet. Haga el trabajo por mí. Claro. Totalmente. Pero. Eso porque tenemos el conocimiento de este track. ¿No? Bueno. Me imagino que lo debes tener por tu trabajo. Pero. No todo el mundo sabe eso. ¿No? Taman un perfil de consumidor. Y le venden. Correcto. Correcto. Tanto Google como Facebook. Suele vender esa información. Entonces. Nada. Y. También. Fíjense. Que si ustedes buscan algo en Mercado Libre. Y entran en Facebook. Las publicidades que les va a salir en Facebook. Va a ser seguramente cosas relacionadas. A lo que buscaron. Entonces. Por ejemplo. Acá estamos también en la página de Mercado Libre. ¿No? Entré a la página de Mercado Libre. Y acá van a poder ver las relaciones que tienen. Seguramente. ¿Ven? Ya tenemos un Google Analytics. Tenemos un doble clic. Que es lo mismo que vimos en la página de La Nación y de Infobae. Digamos. Bueno. Acá los tengo cancelados por este que les dije. El Fiverr yo. ¿No? Entonces. Los chabones. Ya saben. Google. Los chabones. Me refiero a Google. Esa empresa. Google. Ya está sabiendo. Que. Desde mi IP privada. Pública. Esta persona. Esta computadora. O lo que sea. Entró. A la Nación. Entró en Infobae. Y entró a Mercado Libre. Y si yo seguramente busco algo acá. Y después. Voy a Infobae. En alguna parte que me ponga Ad de Google o Facebook. Me va a aparecer algo que busqué en Mercado Libre. Y eso es el motivo de por qué no nos escuchan las computadoras ni los celulares. En la gran medida. Porque si se puede hacer. Sino que lo que están haciendo es analizando nuestra información de internet. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? De una. Yo estuve un mes buscando cosas de alta gama. Y me empezaron los bancos a ofrecer tarjeta de crédito. ¡Claro! Porque es justamente esos perfiles que nos comenta Mexica. El perfil del consumidor. Que también lo compran todas las empresas. Digamos. Cualquiera de nosotros. Si algún día tenemos una empresa. O ya tenemos una empresa multinacional. Vamos a comprar esa información para poder ofrecer mejor producto. ¿Por qué? A ver. Vos cuando haces publicidad. La ventaja que tiene la publicidad hoy en día en internet. Es que vos podés hacer más foco. En el consumidor. Entonces. Vos sabés. Que si vos le vas a vender termos. A alguien que busca autos. No tiene mucho sentido. Pero si alguien que busca autos. Le vende fundas. Que busca autos 0 kilómetros. Le vende fundas. Para cubrir lo que el antegranizo. Es mucho más probable. Que le pegues una venta. Que le vendas termos. ¿No? Entonces. Justamente ahí está. Lo del perfil del consumidor. Justamente ahí está. El tracking que se hace en internet. Otro tip. A ver. Que podemos ver. Muchas páginas hoy en día. Ustedes habrán visto. Que le dan estas opciones. Que aparece acá abajo. Este recuadro que aparece acá abajo. Yo mi recomendación. Para disminuir lo menos posible. Es la configuración. Y acá. Todo lo que es. ¿Ven? Cookies de publicidad personalizada. Es el tracking de publicidad. Y acá. Lo que les recomiendo. Es destilar todas las que puedan. Hay cookies que son funcionales. Que no las pueden sacar. Por ejemplo. No sé. Que ustedes estén buscando algo. Y vuelven a la misma página. O que. Se logueen en la cuenta. Y les quede la cuenta logueada. Porque acá no se las deja sacar. Y porque. Si no. No funciona el sitio. O no le da la funcionalidad. Pero hay ciertas cookies. Que dependiendo de los sitios. Pueden tener una o un montón. Entonces ustedes les sacan. Las cookies de publicidad. Y teóricamente. Lo que hacen. Es no guardar cookies. Para la publicidad. ¿Por qué digo teóricamente? Porque esto es del lado del cliente. Después del lado del servidor. Se pueden hacer un montón de cosas. Porque en el request. Que vimos acá. Cuando ustedes hacen. Este primer request. Es. Su IP. Que es la que se comunita. De cara a la IP pública. Puede quedar grabada. Del lado del servidor. Y asociada a la sesión. Que ustedes inician. Entonces. Ahí ya tienen tracking. Del lado del servidor. Y no del lado del cliente. Es bastante complejo. Sé que capaz. Me estoy mantiendo en muchos temas técnicos. Pero bueno. Es bueno entender que. A veces podés bloquear. El tracking del lado del cliente. Y podés tener tracking. Del lado del servidor. Para bloquear el tracking. Del lado de los servidores. Lo que se hace. Es navegar por Tor. Que Tor ya lo hemos visto. Es la dark web. La deep web. No sé cómo quieran nombrarla. En realidad. Es una internet. Sobre internet. Lo que hace. Es ofrecer privacidad. ¿Por qué? Porque cada una de las conexiones. Que se hagan. Van a estar hechas. Con diferentes IP. Entonces. Del lado del servidor. No van a poder asociar. A una IP. A un comportamiento. ¿Se entendió? Las famosas cookies de sesión. No. Usar una VPN. No te va a solucionar. Ese tema. Sudaca. Porque. La VPN. Siempre va a tener la misma IP. La ventaja de Tor. Es que en cada una de las tabs. Que vos vayas abriendo. Vas a tener IP diferentes. Con las VPN. No pasa eso. Porque vos. Tenés. Una sola IP. Lo que vas a ganar. Con las VPN. Es que vos vas a poder mentir. Que. Por ejemplo. Vos estás en Argentina. Entonces. Entrás a despegar.com. Y te va a ofrecer siempre pasajes de Argentina. Hacia otra parte del mundo. Entonces. Si vos conectas una VPN. Lo que va a pasar. Es que. Por ejemplo. Esa VPN. La tenés en Alemania. Y te va a ofrecer pasajes de Alemania. Hasta otra parte del mundo. Entonces. Vos vas a tener que cambiar la configuración. Por ejemplo. De idioma. De destino. De origen. Así que. Nada. La diferencia entre Thor. Y las VPN. Es esa. ¿No? Que. Que bueno. Ya somos mucho más técnicos. Pero bueno. Bien. Hasta ahora. Se entendió todo. Veo que ahí. Somos nueve personas. Ahora. Nueve. Diez personas. Tratenme. Si. Se está entendiendo. Este tema del tracking. Porque es bastante complejo. Y tengo miedo de estar entrando en muchas cosas técnicas. Que capaz no se llegan a comprender del todo. Porque obviamente. Para entender algunas cosas técnicas. Tenés que tener un background de otras cosas. Thor más VPN. Más proxy exchange. Same. Siempre que le pongas más. Es mejor. Pero es un montón. Ahora voy a leer tu historia. Sudaka. No me olvides. Está arriba en el chat. Pero nada. No quería ponerme a leer una historia. Y en el medio. Estar cortando. Estar cortando la charla. Se entiende. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Del tema del tracking este. Recuerden. Siempre que les pasen. URLs acortadas. Traten de usar. Los decoders. Estos que les dije yo. Como estos. Para poder. Ver que no estén. Yendo a un sitio. Peligroso. Porque. Más allá del tracking. Porque el tracking. Está todo bien. No es que. Les van a hacer. Les van a robar credenciales. Pero. Por ejemplo. Yo podría. Mandarles. Una página. Fake. De autenticación de Google. ¿No? Entonces. Yo les mando. Una URL. Una URL acortada. Que en realidad. Les está mandando. A. Mi página. Fake. De autenticación de Google. Y yo. Le paso. El link. Y le digo. Mira. Tengo este en el drive. Fijate. Entra. Entonces. Vos vas a entrar ahí. Es una autenticación falsa de Google. Te vas a querer loguear con tus contracciones. Y van a quedar capturados. Eso es el phishing. Entonces. Tengan cuidado. Si tienen URLs acortadas. Sobre todo. Si se las mandan a alguien. De no confianza. Digamos. A mí me la manda a su daca. Y yo la voy a poner acá. Porque no confío en su daca. Pero nada. Si por lo menos saben dónde viven. No hace falta que la decodifiquen. Si no saben dónde viven. Decodifiquenla. Porque si no. No van a tener a dónde irla a buscar. Ese es un tema. Así que. Bueno. Después de nada. Hay algunos productos. Que ya los venden. Como son productos enlatados. Que son Facebook Pixel. Que es justamente lo que te están. Te lo están blanqueando. Todo acá te lo dice. Mismo hay uno que es muy gracioso. Que es esto. Cross device. ¿Qué hacen los chabones? Te pueden seguir a través de tus dispositivos. Porque vos lo que navegaste es acá. En tu máquina. Y de repente vas a tu celular. Lo vas a tener lo mismo. ¿Por qué? Porque vos tenés tu misma IP. Y ahí como te hicieron el tracking. Ya saben que tu cuenta del celular. Es la misma que tu cuenta de la computadora. Mucha gente tiene las cuentas loguiadas. Tanto en la compu. Como en el celular. Obviamente. Entonces. Ya pueden hacer cross. Digamos. Cross es de uno a otro. Nada. Te dice. Y bueno. Te dicen en las estadísticas. Imagínense. Que esto es una página pública. De Facebook. Ustedes buscan. Facebook Pixel. Y aparece. O si buscan. Google Analytics. Van a tener exactamente lo mismo. Le van a explicar cómo hacen el tracking a los usuarios. No es información oculta. La diferencia. Para mí. Está en que. Esa información. La usen para invadir la privacidad de los usuarios. Hay un estudio. Que yo esto creo que lo comenté. En un streaming. Que hicieron en una universidad. O algo por el estilo. Vieron. Que los yankees tienen tiempo. O tienen dinero para hacer esas investigaciones. Que habían comprobado. No me acuerdo. Si era Google. Yahoo. O cuál de los buscadores. Que podía. Con un 80% de. De. De validez. Saber cuándo una mujer estaba embarazada. ¿Cómo hacen? Por las búsquedas. Y aparte. De ese 80%. Creo que el 80% era antes que ellas se enteren. Como. Después tienen como el 100%. Obviamente. Porque si vos estás buscando todo el tiempo. Ropa de bebé. Ropa de bebé. Cosa para bebé. Que no sé cómo va a aumentar un bebé. Todo eso. Ya está. Es el 100%. Pero. Había como un 80% de esa gente. Que ellos decían que estaba embarazada. Que le pegaban. ¿Por qué? Porque. El cambio hormonal. En las mujeres. Provoca que hagan ciertas búsquedas especiales. Que Google. Ya estaba identificado. Entonces. ¿Qué hacía Google? Cuando identificaba. Que una mujer. Estaba en ese. En ese tipo de búsquedas. Ya le empezaban a ofrecer. En las publicidades. Productos de bebé. Entonces. Cuando esa mujer. Le daban el positivo. Ya tenía en la cabeza. Productos de bebé. Y marcas de bebé. Para mí. Es genial eso. Pero bueno. Es una invasión de privacidad. Enorme. Me parece genial por el estudio que hay atrás de eso. Hay un estudio de comportamiento humano. De un montón de cosas. Que está buenísimo. De ingeniería social. Pero bueno. Es un poco. No sé si. Que lo ven ustedes. Pero a mí. Me da un poquito de miedo. ¿No? 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 La locura. Hay que desconfiar de su daca. Obvio. Siempre se desconfía. Jamás soy un tipo muy confiable. Dice su daca. El caso de Cambridge Analytic. Es hermoso. Bueno. Eso tendríamos que hacer. Un stream especial. Para Cambridge Analytic. Hablando de eso. Lo hablamos. La semana pasada. En YouTube. Perdón. En Netflix. Hay un documental. Bastante bueno. Sobre eso. Ahí está. Justo. El dilema de las redes sociales. En Netflix. Lo grafica muy lindo también. Sí. Sí. Obvio. Cambridge Analytic. Es una empresa. Contratada. Por un gobierno. O unas personas. Y lo que hacen. Es. Manejar la opinión de las personas. Nada. Lamentablemente. Se puede hacer. Porque hoy internet. La usan muchas personas. Entonces. Podés manejar la opinión de las personas. Porque. Lo que haces es. Con lo que buscan. Vos podés. Hacer un perfil de esa persona. Yo pongo la mano acá. Y me tapo la cara. Con lo que buscan las personas. Entonces. Vos lo que haces. Es. Le ofrecer. Noticias. O cosas. Para manejar su opinión. Entonces. Nada. Cambridge Analytic. Hizo eso. Y nada. Entró en un juicio. Con Facebook. Estaba Cambridge. ¿No? Si no me equivoco. Se habían asociado. Y eran con los que compartían la información. Me parece. O a redes. Porque acá. Porque vio productos de bebé. Después pensó en embarazarse. Podría ser. Sí. También. 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 Y capaz que hasta. En un futuro no muy lejano. Hasta. Te convenzan de hacer cosas. Pero bueno. Nada. Es. Complejo. Ya. Ya es un terminator. Así que. Nada. Era un poco mostrar todo esto. Ya. Miren. 11 y 49. Suerte que no vimos los dos temas. Bueno. Tenemos más viewers. Ya tenemos 11 viewers. El otro tema. Lo voy a dejar para la próxima sesión. El próximo jueves. Que era. Ciberataques más famosos. Nada. Capaz que lo vean más artes. En tipo de IRL. Donde. Lo que voy a hacer. Es explicar. Mostrar los ciberataques más famosos. Y. Explicar un poquito. Cómo fueron cada uno. Seguramente. Toda la gente técnica que está acá. Que nos conocemos. Lo sepa. Pero. Está bueno explicar eso. A todas las personas. Para que entiendan. Lo importante de. Cómo protegerse. ¿No? Así que bueno. No sé. Alguna consulta. Algo más. Quedaron todos aterrados. Ya están todos con las cosas así. No quieren navegar. No quieren hacer nada. Bueno. Naveguen todos. Ah. Uno de los casos que le quiero comentar. Que me parece que es lo más. Lo que más se da. Y lo que más habla la gente. Que es. Nos escuchan los celulares. No. No puedo asegurar. Ni que sí. Ni que no. Obviamente. La posibilidad. Sí existe. Kevin Minich. Se viene. La posibilidad. De que nos escuchen. Los celulares. Sí existe. No. No es algo. Súper loco. Como así. Hace un par de años. Aparecieron. Un par de ataques. Hacia las cámaras. Web. Como esta. Donde. Todas las cámaras. Le pusieron un LED. Para decirte. Bueno. Nosotros. De fabricante. Hacemos seguridad. Entonces. Te va a prender el LED. Cuando está la cámara prendida. Entonces. Mientras que esté el LED prendido. Vos sabés que alguien te está escuchando. Y te está viendo. Cuestión. Que hay ciertos ataques. Que se pueden hacer. Que lo que hacen es. Apagarte el LED. Entonces. Te prenden la cámara. Y te apagan el LED. Entonces. Vos nunca te das cuenta. Que hay alguien. En la cámara. Y me dijo. Aterrado. Lo del banco de hoy. Ahora lo leo. Ahora lo leo. Subo acá. WannaCry. Se viene. Uh. Sí. Eso vamos a hablar. Obviamente. Alexa. No se escucha. Todos. Stugneck. Sí. Obvio. Esos ya están. Olvídense. Esos están para la semana que viene. Nada. Lo quería dar hoy. Los dos temas. Pero me pareció. Cuando empecé a desarrollar este. Me pareció más divertido. Que el de ataque. Acá. Por ejemplo. Yo por ejemplo. Compré. By the way. Uh. Ahí son. Vamos a desconectarlo. Yo. Esto es Google. No. Google. No sé cuánto. ¿Cómo se llama? No. Google. No. O bueno. Tiene un nombre. Es el. El que te escucha de Google. Y toma acciones. Por ejemplo. Yo. Este. Lo compré. Porque hice un par de pruebas. Porque tengo todas las luces. Que ustedes ven LED. Tengo la tele. Tengo como una. Smart House. Lo que le dicen. Una casa inteligente. Lo hice con todo. Con Raspberry. Puse Relena. Tengo una cosa linda. Porque me interesa. Y hoy está funcionando a medias. Porque me aterra el tema de la privacidad. Entonces yo por ejemplo. Compré este. Y no compré Alexa. Porque en su momento. Cuando estaba buscando. Quería que tengan esto. Un switch físico. ¿Por qué? Porque todo lo que es software. Se puede encontrar una vulnerabilidad. Y va a ir pasión. Pero lo que es físico. No. Este switch. Teóricamente. Está conectado. A una de las patas del micrófono. Entonces vos cuando lo cortas. Se desconecta el micrófono. Google Home. Gracias. Me decía. Perdón. Perdón. Pero estoy con todas las cosas en la cabeza. Teóricamente. Obviamente no me fijé el diagrama electrónico. Puede ser que me mientan. Sí. Pero tampoco. Digamos. Yo creo que. Hay que. Pensar en la privacidad. Pero tampoco volverse loco. Hay que tener unos límites. Porque si no. No haces nada. No te compras celular. No haces nada en tu vida. ¿Por qué haces? Nada. Yo dije. Técnicamente. ¿Abriste? No. Claro. Suwaka no lo abrí. Por eso digo. Pero tiene un switch físico. Entonces fui por esta opción. Antes que otra. Que era solamente lógico. Porque obviamente. Si es algo físico. Es más difícil de pasear. Nada. Volviendo al tema del celular. Que me corté cuando estaba hablando. Algo muy usual. Que se da bastante. Es que. Ustedes. Hablan. Por. Whatsapp. Por. Alguna red social. Por Instagram. Por algo. Con un amigo. Y de repente. Dice. Che. Estábamos hablando de esto. Y me apareció esto. En el celular. Y si. Es lógico. ¿Por qué? Porque. Imagínense. Que ustedes. Están usando el mensajero. De Facebook. Y. Ya vimos. Que Facebook. Está conectado. A todos los sitios. A casi todos los sitios. Que usan publicidad. Entonces. ¿Qué pasa? Ya Facebook. Cuando ustedes. Le hablaron de algo. Obviamente. Están analizando los mensajes. Aunque te digan que no. Lo leen. Vamos a ser sinceros. Y aparte. En ninguna parte. Dicen explícitamente. No lo hago. ¿Se entienden? Mientras que. No digan explícitamente eso. Es porque lo están haciendo. Entonces. Es lógico. Que cuando ustedes. Hablan algo. Por alguna red. Que no. Cifra. De punta a punta. Y que tienen. A cuidado. De la privacidad. De los chats. Les aparezcan. Esas cosas. Después. Otro caso. Muy común. Es que. Por ejemplo. No sé. Vienen. Yo. No sé. Hoy estaba tirado acá. En el sillón. Que ven acá atrás. Y estaba buscando. No sé. Autos de alta gama. Ahí. Con respecto a lo que me dijo. Suena. Porque no sé. Me gustan los autos. Entonces. Estaba. Boom. Buscando. Cuánto sale. Un Audi A3. Nada. De repente. Hoy a la noche. Vienen nuevos amigos. Y estoy con mis amigos. Acá. Vienen. Cuando vienen. Te dicen. Che. Me pasa la contraseña wifi. Listo. Le doy la contraseña wifi. Se conecta el wifi. Listo. Y estábamos hablando. Y en medio de la noche. Como yo. O a la tarde. Estaba sentado en el sillón. Y busqué autos de alta gama. Le digo. A los pibes. Che. ¿Sabés que busqué un BMW? Salía a 60 mil dólares. Me parece una locura. Entonces los pibes. Hablamos de eso. ¿No? De que es una locura. De cuánto sale un BMW. Un Audi. O lo que sea. Los pibes se van a sus casas. Y. Al día siguiente. O a esa misma noche. Cuando entra al mercado libre. Le sugiere Audi. O BMW. Y. Ahí empieza la persecución. ¿No? Che. Nos estuvieron escuchando. Porque nosotros. En la conversación. Que tuvimos a la noche. Estuvimos hablando de que. De lo que salió en audio. O un BMW. Pero en realidad. No es que te escucho el celular. Que lo podría hacer seguramente. No creo que lo hagan todo el tiempo. Por un. Por varios temas técnicos. Pero bueno. Entonces. Ahí lo que está pasando. Es que yo. Había buscado algo. Estos amigos. Se conectaron a mi Wi-Fi. Y aunque no se conectan a Wi-Fi. Por la celda de las. De los celulares. También podrían saber que están acá. Pero bueno. Esos llamados complejos. Lo doy con el ejemplo con el Wi-Fi. ¿Por qué? Porque esos amigos. En ese rato. Que estuvieron acá en mi casa. Conectados a mi Wi-Fi. Tuvieron la misma IP pública. Entonces. Si ellos. Usaron el celular. O en realidad. Aunque no lo uses. El celular está todo el tiempo. Comunicándose con. No sé. Con las páginas. Que dejaste abiertas. O si abriste el Facebook. Para revisar algo. Se está actualizando. Esa información. Le está avisando. Que tienen esa IP. Y que esa IP. Saben que la tenían. Con la IP de CEPA. Que CEPA buscó autos. Entonces. No es que te escucharon. Precisamente. Sino. Que lo que hicieron. Es. El web tracking. Trackearon. Y se dieron cuenta. Que esas personas. Estuvieron unidas. En un momento. Entonces suponen. Que Sebastián. Le habló a la noche. De eso. Se entiende. A los amigos. Entonces los amigos. Se van a la casa. Y se sorprenden. De que. Los escucharon. No. No los escucharon. Sino que. Hay un análisis. De datos. Y lo que hicieron. Es ese web tracking. Y les ofrecen. A las personas. Que estuvieron en contacto. Con este usuario. En este caso yo. Las mismas cosas. Porque seguramente. Depende el tiempo. Que vos hayas pasado. Buscando eso. Saben. Si vos. Se lo vas a hablar. A otras personas o no. Se entiende. Digamos que. Infectaron. La publicidad. Heredada. De tu IP. Claro. Buen concepto. Me decía. Se entiende eso. Porque. Mucha gente. Me pregunta. O nos pregunta. A nosotros. Che. No se escuchan los celulares. Si. Te pueden escuchar. Si. Pero no necesitan escucharte. Porque. En este caso. No necesitan. En ningún momento. Escucharte. Así que. Bueno. Nada. Espero que. No se paran o creen. O varios de acá. Ya saben todo esto que estoy contando. Pero si hay usuarios comunes. No se paran o creen. Los celulares. No te escuchan todo el tiempo. Pero. Bueno. O no te escuchan. Pero no es necesario. Que te escuchen. Para. Poder hacer. Análisis de comportamiento. Saber con qué personas. Te unís. Y todo eso. Así que. Mismo. Como les comentaba. También podés saber. Si. Hay personas. Que estuvieron en contacto. Porque compartieron. Las mismas celdas de celular. Y aparte. Vos. Por triangulación de celdas. Podés saber las ubicaciones. De las personas. Creo que la última vez. Que había leído un informe. El error. De las celdas de celulares. Estaba en 5 metros. En 5 metros. Se entiende. Que ustedes. Están en un radio de 5 metros. Y pueden saber. Si. Estuvieron o no. En contacto con esa persona. Nada. Después. También lo que se hace. Es un análisis de búsquedas. Porque. ¿Qué pasa? Las personas. Que se suelen relacionar. Son porque tienen gustos parecidos. Entonces ya. Después. Los chabones. Relacionan todo eso. Nada. Puede estar hablando. Dos horas más. De todo este análisis. Pero bueno. Yo lo que quería. Es que. Entiendan. Como todos los sitios de internet. Nos traquean. Como. Hacen. Todo este. ¿Por qué se usa el tema de las cookies? ¿Por qué comenté el tema de las cookies? Porque. Gracias a que. Europa avanzó mucho. En tema de la privacidad. De las personas. Muchas páginas. Están saltando. Los cartelitos. Esos que les comentaba. Mismo. Web tracking. Miren. Acá hay una de las. Web que busqué. Justamente. Para que paso la escena. Y acá. Está saliendo el cartelito. Este de vuelta de las cookies. ¿Ven? La política de cookies. Entonces. Nada. Acá está la política de cookies. Que usan. Que no usan. Ven. Distribuyen usuarios. Reales de bots. Google. Bueno. Nada. Era entender un poco. De cómo funciona. De cómo funciona. Esta red. De tracking. Que hay en internet. Para todos nosotros. ¿No? Usar eso. En los bares. Y ves que. Bajaron de ese IP. Ah. Está buena. Esa. No la conocía. Y no la voy a abrir. Porque va a saltar. Todas las cosas. Rara que bajo. Así que no la voy a abrir. En vivo. Pero bueno. Nada. ¿Se entendió? Quedaron todos asustados. Cuéntenme un poco. Estaría bueno. Que me comente un poco. De su feedback. Si. Si. El lenguaje. Fue el adecuado. Si me fui. En muchos términos. Técnicos. Cuéntenme. Algo. Si. Si hay algo. Que. 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 Mejorar. Y de paso. Tomo agua. Porque tengo la garanta. Destrozada. Si. Yo creo que. Quedaron todos paranoicos. Porque somos más sustuarios. Y. Y menos hablan. Quedaron todos paranoicos. Deben estar ahí. Buscando en el celular. Esto que les comento. Para las web. Existe. De igual manera. En las aplicaciones. Que bajan a sus celulares. No quiero. Seguir asustándolos. No. No lo tomen como. Piencen lo siguiente. Vivieron hasta hoy. No va. No. No les va a cambiar mucho. Esto. Si siguen igual. Pero. Todas las aplicaciones. En el celular. Hacen exactamente lo mismo. Como lo hacen. Estos. En el navegador. En las páginas web. Así que. Ojo. Obviamente. La información. Entre aplicaciones. No se puede comunicar. Pero. Por ejemplo. Si vos abrís. Dos aplicaciones. En tu celular. Ya esas dos aplicaciones. Saben. Tu IP. Entonces ya está. Pueden relacionarse entre sí. Sin la necesidad de relacionarse en tu teléfono. Al nivel de tu teléfono. Ahí vendría bien. Una publicidad. En Fibor K7. Bueno. Voy. Voy a explicar. Por encima. Hay diferentes formas. De bloquear el tráfico. ¿No? Y una de. De esas. Eh. Modelos. Ah. Está. Está bien. Ahí. Hay un. El modelo OSI. Que es. Cómo se comunican las computadoras. Los elementos electrónicos. Y todo eso. Tiene varias capas. Y. Los Fibor. Que son. Los que bloquean tráfico. Tienen. Pueden trabajar en. Varias capas diferentes. Usualmente. Creo. Es en. Tres. La de IP. Eh. Dos serían MAC address. Tres. Es IP. Eh. Por IP. Vos decís. A esta IP. Bloquea el acceso. O. Eh. El Fibor común y corriente. Hace un par de años. Se desarrollaron. Los que se llaman. Fibor de próxima generación. Los Next Generation Fibor. Esos. Suelen tener la función. De Fibor Kappa 7. La Kappa 7. Es de aplicación. Entonces. Vos al Fibor. No le decís. IP. Le decís. Aplicaciones. Le decís. URL. Entonces. Yo. Por ejemplo. En el Fibor Kappa 7. Le digo. Todo lo que sea. Google. App. Bloquéamelo. Y el chabón. Se encarga solo. De bloquearme todo el tráfico. Tanto de entrada y salida. Entonces. Está buenísimo. Es un poquito. Lo que hace. Eh. Brave. El navegador. Ese que remover. Hace un par de sesiones. Bueno. Hace un poquito eso. Lo hace a otro nivel. Lo hace por software. ¿No? Pero. Está bueno. A eso nos referimos. A un Fibor Kappa 7. Nada. Lo explico. Así. Muy por encima. Muy grosso modo. Pero para que todos los usuarios. O usuarias. Que están acá. Y no entienden técnicamente. De lo que estamos hablando. Entiendan un poquito. Porque hacemos estos chites. De Fibor Kappa 7. ¿No? Eh. A ver. Creo que. No hay mucho más. Para esto. Digamos. Si hay mucho más. Para hablar de esto. Pero no me quiero ir por las ramas. ¿No? Eh. Ya vimos un par de tips. Lo de shorter urls. Les expliqué. Si usan Firefox. Creo que. En Edge. Y en Chrome. Y en Brave. Funciona igual. Eh. Acá. Por ejemplo. Se los voy a mostrar. Eh. No sé. Wikimedia. Por ejemplo. Vamos acá. Tiki. Y yo acá. En Wikipedia. Toco F12. Sale esto. Que es el modo desarrollador. Y tengo un montón de cosas. Para ver acá. Nosotros lo que estuvimos viendo. Por si quieren verlo. En alguna página o algo. Es el de Network. Si lo levantan después. De que levantaron la página. Lo que tienen que hacer. Como bien acá les dice. Es recargar la página. ¿Entienden? Para que. Para que vuelva. A ver. Lo que pueden ver. Por ejemplo. Acá en Wikipedia. Es que. No le pega a Google. ¿Ven? No le está pasando información. A Google. Por eso Wikipedia. Lo que hace. Es todos los años. Pedir aportes de plata. Para justamente. Tratar de ser independiente. Yo por ejemplo. Aporto todos los años. A Wikipedia. Justamente porque. Me gusta poder entrar a Wikipedia. Que no me salga acá. Una publicidad. De lo que estuve hablando. Con Jorgito. Que vino ayer a cenar. Entonces. Por ejemplo. En la página de Wikipedia. Pueden ver. Que todos los dominios. Que le está pegando. Es Wikipedia. Y todos. ¿Ven? No hay uno de tracking. Por ejemplo. Miren. Ah. ¿Qué es esto? Ah. Un icono. Está bien. No. Me asusté. Porque decía Microsoft. Pero. Porque es el tipo. De formato del archivo. El type. Pero. ¿Ven? La diferencia que tiene. Un sitio. Que respeta nuestra privacidad. A uno que no. Uno que hace tracking. Obviamente. Wikipedia. Puede hacer tracking. Por lo que estamos viendo acá. Pero el tracking. Sería dentro de Wikipedia. Digamos. Con. A ver si tiene cookies. Tiene cookies. Miren. Tenemos una sesión. Acá. Y yo. No estoy logueado. En Wikipedia. Entonces. ¿Qué hace? Con esta sesión. Wikipedia. Lo que está logueando. Es que yo. Que seguramente. Lo haya asesado. A mi IP. Miren. Y que. Aparte. Mirá. Que bueno. Que son. Esto es algo. Que se suele hacer. Por detrás. Y no se le muestra. A los usuarios. ¿No? Que es. El GOIP. Por ejemplo. Si ustedes tienen. Una IP pública. Pueden saber. De dónde están. Acá. Te lo pone. En la cookie. Directamente. Esto está bueno. Pero. Eso es lo que. Y te pone. Una idea. Esa. Entonces. ¿Qué pasa? Wikipedia. Ya sabe. Que. La IP mía. Estuvo navegando. Por todas las cosas. Que yo he buscado acá. Pero. Sigue respetando. Mi privacidad. Porque lo único que hace. Es. Tener la información. De lo que yo busco. Adentro. De su propio sitio. ¿Se entiende? Esto es. Repertar la privacidad. Y aparte. Te blanquea. Que te está haciendo GOIP. Que esto lo hace. Cualquier sitio. ¿No? Miren. Y aparte. De dar las coordenadas. De GPS. Pero bueno. Nada. Me pareció. Un tema interesante. Como les conté. Estaba desarrollando. Otro tema. Y dije. No. Voy a cambiarlo. Me parece que. El tracking de internet. Está. Está bueno. Muy bueno. Todo. Muy claro. Gracias. Me voy a dormir. Bueno. Fuerte. Gracias. Gracias por pasarte. Me gustó. Ahí. Que. Que haya quedado claro. Muy bueno. Sepa. Me voy al sobre. Antes que se despierte. El baby. Gracias. Y nos vemos. Dale. Gaby. Descanse. Descanse. Bueno. Gracias. Ahí. Los que pasaron. Vamos a leer. Creo que. Si no hay más consultas. Igual. Si quieren. Háganlas. Vamos a leer. El caso. Que nos compartió. Sudaka. Lo que estoy haciendo ahora. Es buscando acá. En el chat. Uy. Habla de 4G. Bueno. Tengo un. Tengo un tracking. Que se está haciendo ahora. Podría. No lo quiero comentar ahora. Porque nos vamos a ir retarde. Pero se está haciendo. Trackeo. Por bluetooth. Y por wifi. Con las macadres. De las placas. Y es genial. Eso. Hay unos estudios. Que se. Yo lo venía haciendo hace un tiempo. Por publicidad. Por publicidad. Con el tracking. De. Los bluetooth. De los teléfonos. Entonces. Vos por ejemplo. Caminabas por un shopping. Y. En el shopping. Los chabones. Pueden saber. En qué piso estás. Y. Te podrían seguir. Por ejemplo. Se acuerdan. Vieron que hay televisores. En los pisos de los shopping. Esto ya es re avanzado. Pero postra. No es joda. Pero no es jesai. Ni nada por el estilo. En los shopping. Hay televisores. Vos tenés tu celular. Con el bluetooth prendido. Porque tenés un smartwatch. O tenés unos auriculares. Entonces. El bluetooth. Está tirando beacon. Todo el tiempo. Y bueno. Hay una especificación. O podés tratar de conectarte. A todos los que pasan. Si tienen. La búsqueda. Lo comento así rápido. Si quieren. Después hacemos un stream especial. De tracking. Por dispositivos móviles. Que. Genial. Entonces. ¿Qué hacían los chabones? Vos podías estar caminando. En shopping. O en cualquier local. O por la calle también. Entonces. A vos te pueden llegar. A poner una publicidad. Todo el tiempo. En el mismo televisor. Entonces. Vos tenés el celular. En tu bolsillo. Guardado. Y esto está tirando señales. Todo el tiempo. Más allá de la 4G. Me acordé. Lo iba a comentar. Pero vi 4G. Ahí que comenta Sudaka. En la historia. Y bueno. Capaz que tiene que ver con esto. Uy. Espero no quemar la Sudaka. Perdón. Sí, es eso. Entonces. Esto tiene. Igual es más Bluetooth. Entonces. Yo voy caminando con el celular. Los chabones van sabiendo por dónde estoy. Porque ¿qué hacen? Tienen escáneres en todas partes del edificio. Y en cada uno de los pisos. Entonces. Saben cómo te vas moviendo. Y también saben las personas a qué locales entran más. Qué locales entran menos. En qué vidriera separan más. En cuáles separan menos. Entonces pueden hacer vidrieras más atractivas. Y también los shopping pueden vender esa información a los locales. Para que los locales puedan hacer más eficiente su vidriera. Más allá de eso. Lo que yo había leído. Que era uno de los primeros estudios que leí. Que fue hace un par de años. Cinco. Seis años. No. Más. Diez años debe ser. Que lo que estaban buscando era que. Por ejemplo. Ya sabían que fuiste varias veces a ir al shopping. Y que te paraste mucho en la vidriera de. Palabela no está más en la Argentina. Así que lo voy a comentar. Te paraste en la vidriera de Palabela. Y en ese momento. La vidriera de Palabela. Tenía cosas de. Juguetes de chicos. Estoy dando un ejemplo X. Entonces. ¿Qué hacen los chabones? Cuando saben que entras al shopping. En las televisores de publicidades. Te podrían poner publicidad de juguete de chicos. Y mientras que vos vas caminando. Y viendo el shopping. En cada uno de los televisores. Que estén con publicidad. Podrían estar orientando la publicidad. Para que vos compres lo que quieran. Nada. Me pareció fantástico ese estudio. Nada. Son todas teorías. Y cosas que se. Que se usan. Pero. Teorías basadas en algo que se puede hacer. Esto se puede hacer. Podés saber en movimiento. Las personas dentro de los edificios. No solamente por 4G. Sino en esto. Me parece una locura. Me parece genial. Y perverso. Las dos cosas. A ver. Paso a leerlo de su hogar. No quiero seguir tirando tema. Pasó que estaba caminando tranquilamente por el barrio. Y tenía el 4G activado en el teléfono. Que lo tenía en el bolsillo del pantalón. Bueno. Más o menos venimos igual con lo de Bluetooth. Entro al banco. A consultar unas cositas en el cajero automático. Pongo el pin 1234 con la tarjeta. Ah no. Eso no lo dice tú de acá. Es mentira. Mentira. Si me imagino. Tú de acá. Si tenés uno de 34. No te voy a cambiarla. No sé. Tardé 5 a 10 minutos. Dice. Salgo. Y en lo que volvía caminando. Para casa. Se me da de ver en el teléfono. Y estaba en modo avión. Y en no molestar activado. O sea. ¿Cómo? Pará. Vamos a publicidad de Cinsano. Salgo. Pará. No entendí que tiene que ver el 4G activado en el teléfono. Ah. Que cuando. Vos cuando entraste sabías que tenías el 4G activado. Cuando saliste. Tenías el modo avión. Y no molestar activado. Ah. Eso es raro. Pero. ¿Por qué suponés que es el banco? Ahí me perdí. Pero. Vos suponés que el banco. Tiraba algún tipo de señal. Para bloquearte. La señal de celular. Igual. Para hacer ese tipo de bloqueos. Es mucho más fácil. En vez de bloquear el cosa. Ahora lo explico. No. Muy bueno. Eso empezó a pasar con el chistecito de las vacunas. Y las. Claro. ¿Se acuerdan? Que le ponían la vacuna. Eso es muy bueno. Sí. Ya que. Ojo. Se puede pasar. Sí. Lo vi en una película. Odova. Pero te reconocían por escanear de iris. O te ofrecían productos. Claro. El escaneo de iris. Sí. Se puede hacer. Pero es mucho más fácil. Hacer con el escaneo de iris. Necesitas cámaras. Es mucho más fácil. Poner escáner de bluetooth. No sé. Cuatro escáner de bluetooth. Para saber en qué zona del edificio te mueves. Que poner escáner de iris. Y por tal. Se imaginan. Un zoom. Te aparece. Nada. Correcto. Porque me pasó. Al entrar al banco. Y tipo hammer. Claro. Pero sería ilegal. Obvio que sería ilegal. Que tomen una acción sobre tu teléfono. O sea quien sea. A ver. Lo. Lo que pasa en algunos lugares. No sé si en bancos. Pero. Puede ser. En algunos lugares muy críticos. Donde. Vos no tenés que tener señal de celular. Lo que hacen es. Interferir la señal. Entonces. Lo que pasa es. Meten mucho ruido. Y. Se interfiere la señal. Un ejemplo. Práctico de esto. Es por ejemplo. Si van escuchando la radio. Con el auto. Que esto no está. De hecho a propósito. Sino que es un problema que hay. Si cruzan la 9 de julio. Seguramente se les corte la radio. ¿Por qué? Porque. Por 9 de julio. Pasan todos los radioenlaces. Genera mucho ruido. O ruido blanco. Y lo que hace. Es bloquear la señal. De la frecuencia de la radio. No sé. 130. 100. Sí. 100. 100. Está entre. La radio está entre. 107 MHz. Y 89. Me parece. Entonces. Si hay ruido. Blanco. Muy potente. Que tiene más potencia. De la señal. Que te está llegando la radio. No vas a poder escuchar la radio. Entonces. ¿Qué hacen? Vos lo que podés hacer. En algunos lugares. Que se venden productos. Que lo hacen. Claro. Pero sería ilegal. Claro. Es ilegal. Pero te podrías. Podrían llegar a bloquear las señales. De. El celular. De bluetooth. Todo. En aeropuertos. Hay zonas. En aeropuertos. Que había escuchado. Que lo hacían. Porque. Obviamente. Puede ser crítico. Entonces. O cosas. De seguridad nacional. No sé. Me imagino. Lo que hace. Es poner eso. Lo que hay. Se llama. Un hammer. Mete ruido. Blanco. Con más potencia. Y listo. Epa. Esa no la sería. Sí. Bueno. ¿Se acuerdan? Ya nos estamos yendo el tema. No tiene que ver el tracking. Pero bueno. Por ejemplo. La llave de los autos. Tienen una frecuencia. Más o menos específica. Entonces. Comparten un mismo rango. Entonces. Vos. Si tenés. Un equipo de radio. De radio oficial. Por ejemplo. Yo lo probé. Si yo agarro. Mi equipo de radio. Y emito. Con 5 watts. 5 watts nada más. Y con la llave del auto. Quiero cerrar el auto. El auto no se cierra. Eso. Hace un par de años. Lo hacían. Y es un hammer. Casero. Entonces. ¿Qué hacían? La gente muchas veces. Se baja del auto. Se aleja. Y. Clack. Bloquea. Y. No tira la cosa. ¿No? O no se fija. Si se prenden las luces. Entonces. Lo que hacían era. Te mandaban una señal muy fuerte. En ese instante que. Veían que vos bajabas del auto. Te alejabas del auto. Y cuando desnastabas del auto. Agarras y se subían al auto. Porque había quedado abierto. Porque la señal. De tu control. No había llegado al auto. Porque habían bloqueado la señal. Lo mismo pueden hacer con cualquier dispositivo. Lo que me asombra. Que comentas Sudaka. Y habría que analizarlo. Es. Que te hayan cambiado. El modo del celular. Porque ahí tendrían que haber. Entrado al celular. ¿Entienden? A nivel de software. Puede ser. Todo puede ser. Pero bueno. Un poco complicado. Bueno chicos. Y chicas. No les tiro más. Nada. Todos tenemos que dormir. Muchísimas gracias por el aguante. Como siempre. Bueno. Fuimos. Creo que fuimos dos personas más. De lo que somos siempre. Así que. Nada. Espero que les haya interesado el tema. Es un tema muy complejo. Traté de darlo de la forma más simple que pude. Obviamente. Cualquier consulta que tengan. La pueden hacer en los videos de YouTube. La pueden hacer por cualquier red social mía. En Twitter. En Instagram. Está. Está. Twitch acá. Y acá está YouTube. Después creo que tengo. Redes sociales. Acá tengo las otras redes sociales. Yo la que estoy más activo. Es esta. Que es la de Instagram. La de Instagram. En Vice Zepa. En Instagram. Ahí tienen YouTube después. Y después tienen. Acá al fin. No. Siempre me pasa mal. Acá al final. Tienen la de Twitter. Cualquier consulta. Me las pueden hacer por ahí. Epa. Eso sirve para bypasear. El running key. De los autos. Sí. Bueno. Sí. Es un desastre. Muy bueno. Gracias. Me llaman. Me llaman. Me llaman. Mucho más al stream. Así que nada. Gracias por el aguante. Nada. Les recuerdo que. Martes y jueves. Diez y media. Gmnt menos tres. Yo lo digo porque. Hay gente que. La otra vez. Uno de los chicos. Se conectó de. De donde era. De Perú creo. Hubo. La otra vez. Pasó un chico. También de España. Así que nada. Por eso comento. Lo de Gmnt menos tres. Que significa. Es el horario. De Argentina. Así que nada. Después en otros países. Va a variar. Dependiendo del uso. Horario que tengan. Así que. Martes y jueves. Tenemos los martes. Que hacemos. Cripto. Y. IRL. Y después los jueves. Que tratamos. Que sea siempre. De ciberseguridad. Donde. Es ciberseguridad. Para mortales. ¿No? Como bien decía. La presentación de hoy. Que. Hoy es. La número uno. Porque ya tuvimos. La número cero. A ver. Estamos acá. Este fue el tema de hoy. Donde vimos. El tracking de. Usuarios. A través de internet. Y después nos fuimos. Por otra parte. Pero vimos eso. Así que. Nada. Este sería el uno A. Y el uno B. Va a ser el otro tema. Que era. Los famosos ciberatoques. Los ciberataques más famosos. 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 Gracias por ver el video